A Messi que le pega el arco, es una maravilla. Sería interesante saber con el grado de mayor presión posible cómo sigue la actividad de la Argentina a partir de... Bueno, día libre, mañana se reincopora el trabajo y después el martes juega el partido contra Haití en Boca. ¿Cómo sigue? ¿Cuándo viaja? ¿Cómo es la gira por Barcelona? El 29 y el 30. El 30 viaja a Barcelona y bueno, viaja con un vuelo charter, con un vuelo contratado por la AFA y bueno, a partir de ahí ya después los entrenamientos en las instalaciones del Barcelona y el día 9 se va a jugar porque se va a jugar finalmente el partido el día 9 contra Israel y el 10 ya van a estar en Bronizzi. Bueno, Dybala, el Pipa, Guaim y Messi pategándole al Patón Guzmán, ¿no? Sí, están ahí... ¡Uh! Lo chiflaron a Dybala, lo escuchaste. Están... ¡Uh! No, el U de U se lo paró. Tremendo de Higuaín que se... Es U, es U, es U. No, no, chiflido no U. No, no, pero chiflido U del bien. Cuando U que casi va. Sí. No, el de Dybala no. El de Higuaín sí. No seas mala, después de ser malo soy yo. Y está un lupo que lo pasó a ser. Viste, al final después era... Después éramos malos porque decíamos que estaba la cancha mal, Jorge. Sí, tremendo, tremendo. Se despertó Mechi. Agarrate que se despertó Mechi. Ahora sí. Sí, de verdad. Ahora estoy despertando hace rato. Figurativamente, Mechi. ¿Es gol o no es gol? Está de Mechi. Sí, bueno, están... No, no fue gol. No fue gol. A ver, Dybala. Tampoco. Dybala tampoco, ¿eh? Sí, está... Le está sacando bastante balata el patón Guzmán, te digo, ¿eh? No, pero la pasó mal los primeros 10 tiros, está claro. Sí, pero bueno. Bueno, se puede decir que le tomó la mano. Hasta que se nos cambie eso. Ahí va, Misi, ¿eh? La ejercitación es... La ejercitación tiene una finalidad, ¿eh? El control previo al remate. Le pasan la pelota. Sí, le pasan la pelota. De cualquier manera, sí. De la línea de fondo, control de balón, en un toque el control de balón y enseguida el remate. Ese es el ejercicio para Messi, Dybala y el Pipita Higuaín. Del otro lado, les cuento que está BKSS dando indicaciones. Esto parece que hemos hecho a propósito para lo que hablábamos antes, ¿no? Pero el que está dando indicaciones es Sebastián BKSS. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!